Los cuartos de final de la 35ª Copa de la Reina de Fútbol se disputarán en San Sebastián de los Reyes. Supone un importante refrendo para un club que destaca en su moderna y eficiente gestión de los recursos y, cómo no, un importante aliento a su afición. El Estadio Matapiñonera, sede de la Unión Deportiva Sanse, acogerá entrenamientos el viernes 2 y el sábado 3 de junio y los partidos el sábado 3 y el domingo 4 de junio, en los que se darán cita las mejores jugadoras de España. No solamente van a estar los ocho mejores equipos femeninos de nuestra Liga, sino las mejores jugadoras de fútbol de nuestra Liga y de nuestro país. El evento se presentó ayer en rueda de prensa, un acto en el que los organizadores explicaron que el fútbol femenino atraviesa un buen momento en la actualidad, gracias, entre otras cosas, a que en los últimos años se ha extendido la formación en las aulas y la difusión mediática. Era imprescindible para formar esa pirámide necesaria y estable los colegios y las escuelas. Es importantísimo para que el fútbol femenino crezca al nivel que le corresponde. Sí que es verdad que el femenino todavía estamos muy lejos del objetivo, pero en los últimos cinco años hemos tenido un gran crecimiento. Es una apuesta por el deporte, el femenino en particular, que comparte San Sebastián de los Reyes, cuyos responsables políticos citaron como ejemplo el hecho de haber estado representados en los últimos Juegos Olímpicos de Río por ocho deportistas. Ocho deportistas que participan en clubes locales, las cuales siete de ellas eran mujeres. Llenar las gradas del Matapiñonera el próximo fin de semana es el objetivo. Y además de al público, desde la Federación Española de Fútbol y desde Sanse, se lanza un cariñoso mensaje a la Casa Real. Echamos de menos todos los años a algún miembro de la Casa Real, puesto que lleva ese nombre. Bueno, pues no sé si algún año, alguna edición, tendremos la suerte de que bien Su Majestad la Reina o alguna de las princesas pueda conseguir acompañarnos a la entrega del trofeo en vez de hacerlo yo o el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero vivimos con esa ilusión.